Hola, soy Ilana Soth y este 8 de marzo voy a estar dirigiendo un editatón sobre mujeres periodistas en México. La idea es ingresar fichas del trabajo que estas mujeres han aportado a nuestro país, Mujeres Haciendo México. Eso significa que no nada más vamos a trabajar en este mega editatón sobre las periodistas, también sobre comunicadoras, artistas, emprendedoras, en fin. Ustedes deciden, porque el cielo es el límite, la idea es que participen. Si quieren saber más al respecto, ingresen a la página del CCD o bien síganos en sus redes. Nos vemos este 8 de marzo.